Hola como están bienvenidos a este nuevo video, continuamos con el mes de las arcades y en esta ocasión vamos a jugar un juego que muchos de ustedes también ya me lo habían pedido Tumble Pop, que pues bueno aquí en México realmente lo conocíamos como el juego de los cazafantasmas porque básicamente tu personaje es un cazafantasmas, ya saben como es de la serie de televisión y pues tu objetivo es deshacerse de todos los fantasmas de la etapa ese juego es un poco más rápido en concepto que Snow Bros pero me va a tomar un poco más de tiempo completarlo así que pues en este video voy a hablar de varios temas desde luego voy a morir muchas veces, este juego es tremendamente fácil morir y además no tengo mucha práctica, de hecho cuando yo era joven ni siquiera lo acabé lo acabé hasta muchos años después que pude tener acceso a un emulador MAME en la PC pero realmente de niño nunca lo acabé pero me gustaba jugarlo regularmente este juego te deja empezar en la etapa que tú quieras en esta ocasión escogí esta que creo que es Rusia y que podría ser Inglaterra por los monos pero básicamente tú puedes escoger en la etapa que quieras empezar se divide en varias etapas alrededor del mundo y al final de cada etapa tienes un jefe y después pasas a la siguiente etapa entonces es un juego que te permite pues experimentar una gran variedad de niveles sin necesidad de acabar el juego por eso también no me preocupaba tanto por acabarlo porque sabía que de momento puede echar otra moneda y empezar en otro mundo y verlo este jefe no tiene ni idea de cuántas pesadillas me provocaba cuando era niño yo sufro de esa condición que le dicen bueno no sé cómo le dicen pero que te da miedo los payasos a mí me da miedo los payasos es 100% en serio quizá por eso no veo a algunos youtubers no es cierto no, la verdad no tengo ninguna enfermedad pero sí de pequeño me daban mucho miedo los payasos sobre todo quedé traumado por la película de eso obviamente como seguramente muchos de ustedes Tim Curry hace un papel increíblemente creepy es decir, claro, en su papel como Pennywise, el payaso y sí esa película a mí se me daba me daba mucho miedo ahorita ya la puedo ver sin problemas pero de joven me daba mucho, mucho miedo y de hecho de ahí es que este jefe me llegó a dar pues todos, ¿escucharon cómo la hace? como que una voz así muy demoníaca entonces por eso le tengo como que es la señal del Cuau por cierto estoy usando la playa de la América porque en este video vamos a hablar como el juego ya básicamente te dije todo lo que es todo lo que se trata creo que el gameplay va a hablar por sí mismo tienes que destruir a todos los fantasmas todas las etapas es igual nada más cambia el número de monstruos y el tipo de monstruos pero por lo general siempre hay uno que se hace espiral siempre hay un monstruo grandote y los clásicos monstruos pequeños entonces realmente el diseño cambia pero se comportan igual igual si te tardas mucho en liberarlos te explotan te explota la bolsa donde guardas a los fantasmas y te mueres ah les decía en este video va a haber muchos temas voy a hablar obviamente de la América voy a hablar de un tema que me han pedido mucho pero que realmente no encuentro como que como hacer videos de un tema que realmente no da para tanto aunque si ustedes lo piden lo voy a hacer pero lo examen de este video van a tener perdón la entre comillas suerte de escucharlo primero el tema del que les voy a hablar primero va a ser de la América y después vamos a hablar de la muerte de la marca Lumia que es un tema que me han estado pidiendo por Twitter y desde que cada que hago un video de Android por lo regular siempre encuentro opiniones controversiales cosa que me gusta bastante me encanta que mi público me haga cuestionamientos siempre me trate de dar un punto de vista diferente al mío que es de lo que se trata también ese tipo de videos pero aparte de las opiniones sanas pues siempre está el hater o sea el fanboy que te dice ah sí pero los Lumia no tienen cuota de mercado ah sí pero Windows Phone nadie lo usa y ese es un argumento bastante estúpido porque es como dicen no porque el vecino salte vas a saltar tú también entonces el hecho de que una compañía está haciendo bien las cosas o mal las cosas no justifica que otra lo haga o para ponerlo en términos más claros realmente no importa no afecte nada a Android lo que haga Windows o no entonces Windows podrá tener cuota de mercado o no pero a perfecto lo maté pero eso no quita los problemas así que ese va a ser el segundo tema la muerte de los Lumia la muerte de los Lumia pero empecemos primero con el tema que me urge más el tema de la América del día de hoy partidazo desde el punto de vista el observador ahí voy a continuar desde el punto de vista de un observador ajeno al partido pero yo la verdad lo que vi es de que la situación con el América ya está muy muy grave el equipo ya no está jugando bien no se coordinan la defensa desde hace dos partidos o tres partidos es un completo desastre el permitirle tres goles a un equipo como Cruz Azul que es honestamente es un equipo pitero y lo voy a decir así tal cual Cruz Azul es un equipo actualmente que es un equipo pitero de los más piteros que hay en el fútbol mexicano que ha tenido suerte algunos juegos pero la América en tema de defensa no me canso de decirlo está a ese mismo nivel de piterismo entonces ahí está el tema de que para muchos hoy fue un partidazo y yo no le voy a quitar mérito a los jugadores que se esforzaron para conseguir el triunfo pero hay que tomar en cuenta varias cosas la primera de ellas es que el triunfo se logró contra Cruz Azul ya lo dije Cruz Azul es un equipo pitero es un equipo de rancho es nadie actualmente Cruz Azul es nadie y lleva ya un buen rato en esa situación y además seamos honestos el término la Cruz Azul ya este surgió por algo no nada más por que fue una moda pasajera no es algo que ya se quedó en el fútbol mexicano y es que el Cruz Azul históricamente tiene ese detalle que está haciendo las cosas bien se apendeja como es hay que decir las cosas como son se apendeja y termina perdiendo no solamente contra América sino contra muchos otros equipos porque aquí no aplica eso de que no nada más contra el América Cruz Azul anda mal contra todos a que es caso contrario de Chivas que Chivas anda mal con todos y Chivas y para que veas cada vez que juega con el América como que se acuerdan que son profesionales y juegan mejor pero bueno el punto no es decir lo pitero que es el Cruz Azul sino generalmente la voltereta era algo posible y si había un equipo contra el que podía lograrse una voltereta como la que se dio hoy era con la Cruz Azul incluso hace rato estaba escuchando algunos comentarios que decían pasó lo mismo que en la pasó con la misma que en la final de fútbol cuando fue a América Cruz Azul si exactamente pasó lo mismo o sea ahí se ve la falta de concentración que tiene el Cruz Azul y eso no es problema a los jugadores de ahorita no es problema de Tomás Boy es como que ya una cosa de la institución o no sé entonces sin demeritar el esfuerzo que hizo el América el día de hoy creo que la victoria y la voltereta fue posible porque enfrente teníamos un rival pitero un rival que realmente como nos metió los tres goles pues porque la defensa de nosotros de la América es completamente un chiste entonces yo estuve tuitando y la verdad yo soy de la idea que muchos jugadores no merecen estar en el América actualmente no están como para tener ese honor ese estándar de estar en el club más ganador y con más afición del fútbol mexicano porque si las encuestas la última sí efectivamente decía que la América es el que tiene más aficionados no solamente aquí en México sino sumados los Estados Unidos y eso aunque Chivas tiene más afición probablemente en Estados Unidos en términos generales la América tiene más afición entonces y otro de los que tampoco merece estar ahí es Nacho Ambris como dicen desde el mundial de Japón ya viene dando señas de que ya no puede mantener el equipo ha habido muchas indisciplinas es algo que ha tenido desde que llegó Ambris desde que llegó Peláez me atrevería a decir la disciplina es algo que no existe en el América y es algo que realmente a mí me me molesta mucho porque no está bien que cada partido te expulsen uno o dos jugadores y el día que no te expulsan a nadie es para pararnos y aplaudirlos pues no es su trabajo no tienen que ser expulsados tienen que jugar al maldito fútbol si no pues váyanse a la triple A al consejo de lucha libre y pues ahí se ponen mamados y los ponen a luchar aunque sea de jovers pero bueno ese era el primer tema no los quiero abrumar mucho con ese con este tema del América como les digo el partido se tenía que ganar hoy porque es humillante perder contra Cruz Azul contra Pumas o contra Chivas esos son los partidos que tienes que evitar perder a mí como americana no me duele que perdamos contra Pachuca Tigres contra Veracruz porque porque son equipos que realmente a nadie le importan un carajo y si pierdes con ellos no pasa de que saliste en un mal día y perdiste pero cuando pierdes contra Chivas los de Cruz Azul son cosas que no se olvida cosas que se están jodiendo todos los días en las redes sociales a mí mismo el día que perdimos con las Chivas me estuvieron lloviendo tweets nunca nadie me mandó un tweet pero bueno si me mandan tweets no los voy a engañar pero cuando perdió la mega con las Chivas parece que se emocionaron mandándome tweets los que nunca me mandan tweets entonces son el tipo de situaciones por los que no es bueno perder con esos entonces reconozco que bueno que se ganó que bueno que se dio una voltereta que bueno que se puso en su lugar a un club que no trae nada pero hay que tomar conciencia de que este resultado no cambia las cosas y si realmente queremos el campeonato en el centenario pues no va a haber de otra más que cambiar a la estratega y cambiar a algunos jugadores eso es en mi opinión así que pues bueno ya perdón tengo un poco de tos ya hablamos entonces del tema de la América ya vamos a dejarlo en la tintera vamos a hablar del otro tema que seguramente es el tema que más les interesa a ustedes que es el tema de Lumia en efecto por ahí me mandaron un video no lo vi una disculpa yo normalmente si veo los videos que me mandan ustedes por facebook por twitter incluso cuando me mandan videos de carlos vallarta que como mandan videos de carlos vallarta hasta tuve que comprar otros lentes para que dejaran de estar molestando nada no es cierto no me molesta pero pues digo hasta esos videos que me mandan con clara intención de molestarme los veo no me molesta pero hace poco me mandaron un tweet mostrándome un video que creo que hablaba de ese tema de la muerte de los Lumia porque en la semana salió una noticia que decía que los Lumia probablemente morirían en diciembre desde luego una nota que salió en sitios muy sensacionalistas de esos que pues nunca dan noticias de algo hasta que algo malo sucede sin tomar en cuenta lo que pueda haber detrás la milagro casi no me morí con ese jefe que siempre me sale me mata entonces el tema es que no vi el video que me mandaron por Twitter lo lamento mucho esta semana he estado muy ocupado subiendo un video al día más aparte hacer mis actividades diarias más otros proyectos en los que he estado trabajando es algo que no he tenido mucho tiempo de ver ni siquiera mis suscripciones de YouTube si acaso los videos que no me pierdo son los de Marciano pero es eso los últimos que subió por ejemplo de Mario de como descargar Mario en tu IOS o algo así estos no los vi porque traigo un coraje muy grande con Nintendo no se me ha pasado todavía va a seguir por un buen lado el coraje que le traigo a Nintendo entonces no quiero saber nada de Nintendo ni nada de Mario por el momento pero digo fuera de esos que no he visto videos esa noticia les digo es un poco sensacionalista porque no es un rumor no es algo que digan va a salir la sorpresa murió la marca Lumia la mente es de que no la mente la marca Lumia como tal lleva muerta desde que salió Lumia 650 y creo que yo lo mencioné cuando hice mi video de opinión sobre Lumia 650 que yo dije que era un teléfono realmente malo yo lo sigo pensando pero hay quien me dice que va mejor que el 640 tendría que verlo pero en mi opinión creo que fue una mala decisión ese teléfono entonces desde esa época ya la marca Lumia ya Microsoft ya había dicho que ya no iba a sacar más teléfonos porque lo dijo porque estaban por ahí los rumores de que iba a salir un Lumia 850 que hubiera sido genial porque la familia 800 siempre ha sido muy buena sobre todo el 830 que tuve yo pedazo de móvil pero bueno desde esa época ya estaban ya los Lumia ya estaban muertos ¿por qué? porque Microsoft con Satya Nadella tiene una filosofía muy diferente como la tenía con Steve Ballmer la cual pues básicamente se le quiere que Microsoft se va a enfocar en software porque Microsoft siempre ha sido una compañía de software negocio fuerte de Microsoft siempre ha sido Office siempre ha sido Windows ahorita con la nube con Azure es básicamente no tienen competencia en ese terreno entonces eso es lo que está enfocando Satya Nadella esa es la razón principal por la que ya no iba a haber más teléfonos Lumia pero aquí hay que poner una diferencia lo que muere es la marca Lumia pero eso no quiere decir que Windows 10 Mobile ya sea un proyecto en abandono y ese es un punto muy importante porque muchos están diciendo es que ya se murió Windows 10 Mobile ya no le van a dar soporte vende tu Lumia que no sé qué y ahí te das cuenta pues es que cuando los sitios no se informan correctamente Microsoft desde un inicio de la era Nadella pues se dijo que iba a dejar a los partners hacer su chamba sacar los teléfonos y ellos no iban a sacar más teléfonos para evitar hacerles competencia porque si te ponen ahorita un Windows tuvieras ganas de comprarte un Windows seguramente tu primera opción sería comprar un Lumia ¿cuál? pues el precio que estés buscando pero tu principal idea sería comprar un Lumia aunque hubieran tres teléfonos con especificaciones parecidas ir por el Lumia parecería la opción más más lógica perdón es que me estaba concentrando entonces es básicamente eso Microsoft dejó el camino libre a los partners y de hecho han salido buenos teléfonos ahí está el Jade Primo está el Funker está el de uno de una marca que se llama Cube que lo iba a comprar honestamente porque era un móvil que me parecía muy interesante eran 7 pulgadas era un móvil grande una tableta móvil pero con Windows 10 Mobile y estaba en 130 dólares entonces lo iba a comprar pero ya cuando entré yo a ver ya ya no estaba la oferta lo iba a comprar en AliExpress de hecho iba a ser mi primera compra en AliExpress ya que yo nunca he comprado ahí pero como muchos lo recomiendan dicen que es un Amazon básicamente de la China pues bueno me iba a animar a comprarlo pero desafortunadamente ya no está disponible se llamaba Cube i10 algo así salió bueno salió el DHP el X3 Elite que a mi me parece sin lugar a dudas yo diría que es el teléfono del año sin dudar poniéndolo encima de todo lo que han sacado las compañías Android y los nuevos iPhone pese a que el último iPhone me gustó bastante pese a que el HTC 10 me gustó bastante el X3 DHP creo que no tiene lugar entonces si han salido móviles pero no tantos como obviamente como la competencia por cada Lumia que salen salen a lo mejor 100 Android y lo que tiene Android es que salen muchos modelos pero básicamente son el mismo teléfono con diferente marca por eso ya muchos reseñadores yo he visto que lo que hacen pues nada más fijaste las especificaciones y básicamente leyéndolas ah perdón ahí me voy a la etapa bonus ya te pueden hacer una reseña en menos de un día porque pues ya sabes cómo se va a comportar ese móvil etcétera entonces por eso no se ve tan que digas que han salido muchos teléfonos con Windows 10 Mobile pero es esa ilusión que salen demasiados teléfonos con Android y entonces comparando en cantidad pues obviamente si hay mucha diferencia pero aún si te fijas aún siguen saliendo el que te estoy hablando el Cube salió hace dos semanas y ahorita va a salir el Alcatel el Idol 4 que es este va a traer 4 GB de RAM procesador 820 de Snapdragon o sea va a venir bien equipado y al ser de Alcatel pues se supone que no tendría que ser tan tan costoso entonces si hay móviles todavía en camino por lo que los que están muertos son los la marca Lumia ya desde hace mucho tiempo les digo ya Microsoft ha dicho que viene va a ser más teléfonos pero otro detalle lo que está muerto es la marca Lumia pero no quiere decir que Microsoft tampoco vaya a denunciar 100% a no hacer teléfonos porque a pesar de que ellos dicen que no los rumores suenan demasiado fuertes de que el próximo año vamos a tener un Surface Phone que tendría la renovación de marca cosa que eso es natural digo todas las compañías en algún momento denuncian algunas marcas como Huawei con Honor como Samsung como LG con Optimus antes todos los teléfonos de LG si te acuerdas todos eran Optimus algo Optimus Prime bueno no Optimus Prime no pero hubiera estado genial todos eran Optimus algo y de hecho yo tuve el Optimus Med apenas se los puse por Twitter una foto que es el peor teléfono de la historia después del Galaxy Aze pero si ose cuando una marca no te funciona lo más lógico que puedes hacer es poder renovarla deshacerte de la marca que no funciona y apegarte a la que si en este caso la Surface de Microsoft que es otro caso para estudio que igual cuando salió la Surface decían para que la sacan la Surface y el iPad puede hacer todo y que no se que y Microsoft tuvo dos generaciones de Surface que realmente no vendían nada de hecho Microsoft perdía mucho dinero con cada Surface pero eventualmente el tiempo dio la razón eventualmente la gente se empezó a dar cuenta de que un iPad no te sirve para un carajo que es un iPhone grandote y pues se empezaron a vender las tabletas con Windows y ahorita son las que se venden más por eso ves ya que hasta los americantes chinos ya sacan infinidad de tabletas en la que estoy jugando es una tableta china con Windows 10 entonces ahí está el tema entonces para los haters la mala noticia es de que Windows 10 Mobile está vivo todavía juega un papel importante para Microsoft probablemente no esté ya tan enfocado con Saken Adela al consumidor al consumidor normal al público en general pero para el tema de empresas como ya lo demostró con HP pues realmente Windows 10 Mobile tiene mucho sentido como móvil de móvil de empresa porque teniendo Windows 10 Mobile administrar un teléfono de empresa es mucho más sencillo es más seguro sobre todo porque ya vimos lo que pasó apenas con Android con el tema de Dress Code perdón donde incluso te advertían si tú tienes esta aplicación o estas 40 aplicaciones alguna de ellas quienes quiera que te revisen tu teléfono porque se puede filtrar información entonces teniendo móviles con Windows en la empresa eso jamás te va a suceder y si llega a haber algún malware específico para estos teléfonos se va a resolver el problema en horas ni siquiera días en horas vas a tener el parche por eso es que también a veces las empresas optan por IOS muy pocas empresas solamente son muy codas o de plano no tienen ni idea de tecnología que dan a sus empleados móviles con Android o también los que nada más dan móvil pero nada más como para hablar con tus con tus empleados no tanto para para este no tanto para compartir información entonces pues ahí está la información ahí están los dos temas que de los que quería hablarles en este en este video de Let's Play como lo dije la mecánica del juego no hay mucho que explicar pero bueno ahí está entonces pues ahí está el tema de los lumias si quieren que haga esta misma plática en un video podcast pues con mucho gusto la haré de hecho así me ahorran pensar en otras ideas porque también esto de hacer un video diario implica tener que estar buscando información y ver qué temas les puedo poner y qué temas van saliendo entonces si gustan ahí déjenme un comentario en cuanto a otro tipo de temas avisos yo les dije que comentaran en mi post de Facebook qué juego querían que jugara para el próximo Let's Play en vivo que va a ser en dos semanas espero y hasta ahorita he recibido muchas sugerencias casi ninguna en los posts de Facebook que son al final los que van a tener el voto decisivo les voy a volver a dejar el enlace pero he visto que me piden juegos cada quien muy diferentes ya había explicado el porqué no puede ser ni un Metal Slug ni un este ni King of Fighters ni ese tipo de juegos porque sencillamente pues ya los he jugado pero algunas sugerencias de ustedes algunas ni siquiera las conozco por ejemplo me decían que jugara Penguin Brothers o Penguin Ango así no le he podido conseguir el juego pero esa sería una de las opciones que estarían a la delantera por haber salido de de Facebook entonces pues por ahí dejen su comentario tiene que ser igual un juego como este yo diría para que nos enfoquemos más en el tema de responder preguntas no tanto en el juego pero pues ahí ahora sí que ustedes van a tener la la última palabra digo yo propongo que sea en dos semanas cuando termine el mes de las arcades que todavía faltarían otros dos juegos esta fue ya llevaríamos Snow Bros Tumble Pop el siguiente juego no se los voy a spoilear pero es un juego que ese video de una vez lo advierto y a lo mejor debía haberlo dicho primero para que la mayoría de la gente lo entienda el próximo video que voy a hacer de juegos de arcade va a tener restricción de edad va a ser un video que vas a necesitar comprobar tu edad de ser mayor de edad para poder verlo porque le tengo que poner restricción de edad porque ese lo tengo que poner no es un juego de esos hornos de maquinitas no pero el juego tiene un par de escenas que seguramente si lo pongo como juego normal facebook lo va digo youtube lo va a dar de baja estúpido muñeco de tierra les digo más que nada por dos escenas que tiene el juego que serían suficientes de acuerdo con youtube para darlo de baja así que pues bueno ahí está la noticia el siguiente video de sergio que juega va a ser con restricción de edad más que nada porque me interesa mucho mostrarles ese juego es un juego que a lo mejor de todos los que me han sugerido algunos no los he jugado pero los conozco porque los llegaba a ver en todas las maquinitas pero es en particular que les voy a mostrar es un juego tremendamente raro si lo llegaste a ver en las maquinitas yo creo que yo creo que fuiste muy afortunado porque es un juego que casi nadie tenía y yo lo jugué nada más dos veces en maquinitas y me encantó desde la primera vez que lo jugué dije no este juego me encanta y no me acordaba como se llamaba de hecho por muchos años no supe como como se llamaba hasta que en una de esas páginas donde hablan de juegos raros de infancia alguien lo posteó alguien que curiosamente ni siquiera era de México era de Argentina me parece porque el poste era de Taringa una comunidad de juegos de cuando Taringa actualmente tenía algo interesante no vivo historias pero bueno Taringa también es un tema para otro día entonces digo este juego es muy probable que tú no lo hayas jugado y pues por tanto es por tanto se los quiero mostrar pero repito así que repito mucho pero pues más vale advertirlo para que al rato nos digan oigan donde estuvo el tercer juego del mes de las arcades pues si está pero es para mayores de 18 años repito no es un juego pornográfico no van a salir cosas sexuales más sí cosas que pueden llegar a ser censuradas por ti entonces pues ahí está el tema pues bueno ya el juego creo que ya lo voy a casi casi ya lo voy a terminar hagan de cuenta cuando terminas todos los mundos se abre un mundo adicional que esté en el espacio pero básicamente es un boss un boss es decir te enfrentas a todos los jefes del juego uno tras otro y al final ya contra el jefe final del juego entonces pues bueno básicamente sería tumble pop este juego de hecho les digo yo lo jugaba a veces pero siempre prefería jugar snow bros este y snow bros eran muy comunes junto con punk pero punk casi también no me gusta punk es el donde rebota hay burbujas y disparas con con diferentes armas y el objetivo es deshacerte de todas las burbujas del nivel yo lo conozco como punk pero creo que en estados unidos le dicen buster brothers por alguna razón pero bueno de este lado del mundo al menos yo lo conozco siempre como punk hasta donde yo sé este tipo de juegos lo que es por ejemplo tumble pop nunca tuvo una versión de consola es decir nunca opción en consola lo cual es una pena porque este juego hubiera funcionado perfecto en nintendo o en una consola de sega como la sega genesis o incluso si después eso si lo ignoro si después lo hicieron si alguna compañía como no sé alguna como es que ese juego de data es pero me refiero a que algunas compañías como por ejemplo creo que atari lo hizo lanzó para playstation 2 una compilación de sus juegos de arcade antiguos en sus versiones de arcade no de consola de sobremesa pues bueno así muchos gamers pudieron disfrutar de estos juegos sin tener que recurrir a los emuladores porque ya saben que el tema de emuladores siempre es siempre es difícil de explicar no me refiero a tema ético legal o sea porque los emuladores como ya lo he dicho legales y muchos de estos juegos ya son de dominio público por lo que tampoco hay ningún problema legal entre los juegues pero muchas veces los emuladores para que funcionen tienes que ajustar algunas cosas en tu pc o bajar algún paquete de bios especiales entonces no es algo que sea tan fácil para la para la gente común el entrar a ese mundo de hecho a mi me costó un poco de trabajo entrar al mundo de los emuladores mame porque carajo es era había tantos emuladores algunos no me corrian en mi pc etc si ya les digo ya es el último mundo después de este ya viene el boss perdón si no me acordaba que estaba este mundo de los aliens pero ya después de este si ya sigue nada más pelear contra los jefes y en este juego los jefes son bastantes rápidos de matar les digo que me costó un poco de trabajo entrar en el mundo de mame oye a lo mejor ya es un poco más fácil porque por ejemplo yo he visto que los emuladores para android que es donde muchos juegan actualmente porque tienen su teléfono su tablet o le piden su teléfono a sus papás a sus primos etc entonces Android ha facilitado mucho el uso y creo que los emuladores de Android ni siquiera requieren tener las bios específicas de algunos juegos o de la mayoría de los juegos es algo que no he revisado porque yo en mi carpeta de juegos de mame tengo las ROM entonces yo copio y pego no he hecho la prueba de si realmente me funcionarían sin poner las bios pero bueno ahí está el tema con con los emuladores y estos juegos eran de los típicos que encontrabas tú en las farmacias ahorita ya no he visto ninguna sola farmacia que tenga juegos precisamente por lo mismo porque quien se va a gastar dinero si en tu celular puedes jugar cualquier cosa en cualquier momento lo cual de cierta forma es bueno porque así puedes aprender como son los juegos de verdad o sea si este fuera por ejemplo un juego para Android ahorita los primeros niveles seguro hubieras tenía que pasar como por 20 cuadros de texto y después un tutorial guiado básicamente donde te estarían mostrando ahora presiona para soltar esto y ahora esto y tendría publicidad y aparte a lo mejor un video de publicidad cada cada X movimiento etc los juegos móviles normalmente no son buena opción entonces también que muchos chavos jóvenes pues conozcan ese tipo de juegos y vean que antes era más mejor en mi opinión ahorita no he hecho la cuenta de cuantas veces he continuado pero creo que ahora ya van como 6 veces o 7 veces que he continuado que en maquinitas ahorita ya me hubiera gastado 6 como como 8 pesos y te dirías 8 pesos no es mucho no pero el problema cuando yo jugaba estos juegos básicamente mi única fuente de ingresos eran los domingos y a mi me daban 5 pesos nada más de domingo y eso a veces a veces no me daban nada parece que yo no era de esos chavos que les daban dinero en la escuela a mi realmente me daban 50 centavos a veces imagínate 50 centavos a veces y aun así con eso me aprendí a administrar un poco como para comprarme por ejemplo cuando yo me acuerdo mucho que antes quería un balón para jugar fútbol era como que mi máxima y tuve que ahorrar un buen rato de esos 50 centavos diarios tuve que ahorrar hasta que comité 40 pesos que es lo que costaba el balón más barato y cuando lo tuve pues lo disfruté mucho aunque me duró poco el gusto porque como era un balón barato pues se ponió como a las dos meses pero bueno les digo ahí aprendí con eso a ahorrar un poco cuando llegaba a ir a las maquinitas me gastaba por mucho 2 pesos ya para 2 pesos quería decir que fue un día que tenía dinero y tenía que gastar entonces efectivamente ahorita ya ahorita yo hubiera gastado más de lo que de lo que debería a diferencia de lo que muchos dicen que se robaban el cambio de las tortillas o del refresco yo la verdad nunca hice eso nunca me ha gustado esa parte de tomar dinero que no es niño entonces no cuando a mí me mandaban a las tortillas iba a las tortillas porque para mí era más fácil después decirles oye decirle mi papá oye me prestas 5 pesos para irme a las máquinas o 2 pesos para irme a las máquinas y por lo general la mayor parte de las veces me decían que sí entonces no tenía esa necesidad sobre todo porque no sé si lo he comentado ya pero no hubo un tiempo hubo un tiempo en el que no tenía ninguna consola porque mi family que es el que tenía el que les he mostrado en algún video todavía lo tengo dejó de funcionar un tiempo hasta que uno de mis tíos que sabe reparar apartos electrónicos lo pudo arreglar pero hubo un tiempo bastante largo que me quedé sin me quedé absolutamente sin ninguna consola entonces también por eso si me dejaban ir más seguido a las a las maquinitas igual a lo mejor también muchos no lo entienden pero a mí me tocó la época donde nada más en la casa nada más teníamos una una sola televisión y pues teníamos que compartirla entre mis papás mis hermanos y yo entonces tan solo ver un programa de televisión que tú quisieras una caricatura o alguna película en específico también era muy difícil y ahorita como ya le he dicho ahorita tienes internet pues básicamente puedes ver lo que quieras cuando quieras si te da la gana puedes ver a PewDiePie todo el día o o a Yuya o a Fernanfloo o quien sea que esté de moda ahorita y puedes ver los capítulos que quieras esos videos que quieras pero ahí está el boss pero les digo cuando yo hago no había nada de eso entonces si tenía media hora para mí para ver la tele lo que yo quisiera tenía que escoger bien que que iba que iba a ver por ejemplo yo me acuerdo que normalmente lo que yo gastaba mi media hora al día era para alguna caricatura por ejemplo no sé me gustaba mucho el pato Darwin no sé si muchos conozcan esa caricatura los fines de semana era un poquito más fácil porque muchas veces mis hermanos tenían actividades yo podía ver yo podía ver la tele entonces ver caricaturas como caballeros del zodiaco como a lo mejor o con otra caricatura pasaban el 7 realmente no era un tanto problema para mí pero entre semana por ejemplo me acuerdo mucho se daba el caso de que a mí me gustaba ver los Power Rangers y pues bueno daba la casualidad de que esa misma hora pasaban los Simpsons entonces como que por voto de la mayoría mis hermanos por lo regular querían ver los Simpsons entonces yo básicamente estaba jodido entonces ahí tuve algunos pleitos también por eso estúpido payaso como lo odio fuck you fuck you you clown bitch les digo no sé qué tiene qué le puso esa voz al payaso gente con mente sádica muérete de hecho yo tampoco nunca llegué a ver o conocer a alguien que me haya contado que la haya terminado con una sola moneda no sé si sea posible les digo es como el caso de Metal Slug que Metal Slug aún si tú ves Speedruns o Let's Play o tú las hiciste de Speedruns de Metal Slug no vas a encontrar uno solo donde puedan pasarlo sin morir aunque sea un task jugado por la computadora tienes que morir aunque sea una vez ¿por qué? porque tu arma es débil entonces aunque no te maten el tiempo se acaba y te matan no pasa seguido pero si llega a pasar por eso digo no sé si este si este este si este arcade se pueda terminar sin morir yo supongo que a lo mejor alguien que tenga mucha habilidad si puede eso está más allá de de mis habilidades y tiene la misma voz que el payaso la estúpida planta como la odio había una película donde salía una planta igual pero no recuerdo cómo se llamaba no sé si la de Kirin encogía a los niños o sea eran creo que los mismos actores pero no es la misma película que luego las transparencias te pueden matar digo no sé si se alcanza a ver en el video pero hay un momento en el que los enemigos empiezan a parpadear transparentemente y mientras están así aún así te pueden matar yo me quejo de la voz del payaso pero los gritos que hacen los demás enemigos tampoco es muy agradable que digamos por cierto jugamos un juego que se llama cazafantasmas y no hablé de la película de cazafantasmas epic fail pero bueno en estos minutos que quedan voy a dar mi opinión iba bruchando que ya hablé de los temas que iba a hablar pues hablemos de cazafantasmas hace poco vi la película la verdad con todo el hate que generó por internet yo me esperaba que realmente fuera una película horrible pero horrible horrible de ver pero cuando la vi realmente no está tan espantoso quizás el mayor problema que tiene es de que no es graciosa ese es el gran problema que tiene se supone que cazafantasmas no es una película de acción es una película la original es una comedia o sea porque incluso la idea pues es muy tonta o sea cazafantasmas más tarde hay gente que tiene ese trabajo como Carlos Trejo y este tipo de charlatanes pero la idea es una idea cómica entonces el punto fuerte de las primeras películas sobre todo la primera de cazafantasmas es que tiene buen humor los personajes son todos cómicos son chistosos creo que ya se dije al final pero en esta nueva película de cazafantasmas el humor es espantoso bueno parece que te van a decir una buena broma la ruina tiene esos momentos que legítimamente y reconozco completamente que me hicieron reír pero fueron por mucho dos o tres los efectos en efecto es otro los efectos en efecto son este otro tema que escuché que había mucha polémica yo no veo los efectos tan horribles como dicen pero si los diseños tienen poca creatividad pero todo eso de utilizar el logotipo como el jefe final de la película pues si está si está un poquito perezoso un poquito fuera de tono que te lo explican bien el porqué que es porque su logotipo es el que al final es la última forma que toma el villano que por cierto es el peor villano de la historia del cine probablemente el tipo es aburridísimo pero bueno la recomendaría ir a ver no no es una película que yo recomendaría ir a ver definitivamente no pero si tuviera que calificarla le pondría probablemente un 6 o sea no es la peor película de la historia pero básicamente su mayor problema es de quien no es lo que debería ser así que pues bueno hablamos ya de casacortasmas de la américa de los lumia de mis traumas de la infancia con la televisión que más pueden pedir este fue Tumble Pop recuerden seguir dejando sus sugerencias para el let's play en vivo a estúpido fallazo sale al final también sonriendo y nos vemos en el siguiente video que será seguramente de un tema completamente diferente porque mañana es el evento o para cuando estés viendo esto al rato es el evento de WWE Backlash y indudablemente voy a hacer video de esto porque mi último video como que no tuvo tantas visitas entonces también ya me lo estoy pensando si sigo haciendo estos videos de WWE o no el tiempo lo dirá así que pues bueno vamos terminamos de ver los créditos y yo me despido que bueno que le ganamos el cruce azul